Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy vamos a ver cómo elaborar un cuestionario. El cuestionario es una herramienta que te ayuda a obtener información o datos valiosos de cualquier tema a partir de formular una serie de preguntas. Este elemento es fundamental para la realización de una encuesta, aunque también se utiliza al momento de realizar una entrevista. Veamos cuáles son los pasos para formular el cuestionario. Primero hay que definir el tema, después vamos a definir a los destinatarios y también definir el propósito. También es importante definir la información o los datos que se incluirán en el encabezado, que es de las primeras partes que van en el cuestionario, esto según nuestras necesidades de información a recabar. Y por último hay que formular las preguntas con base en los temas. Recuerda utilizar preguntas abiertas o cerradas de respuesta única o de opción múltiple según las necesidades de la información, o también puedes utilizar las preguntas mixtas. Por último hay que revisar la ortografía de nuestro cuestionario. Comencemos con el primer paso que es definir el tema. Aquí vas a seleccionar un tema en específico sobre el cual se quiere indagar, debe ser un tema en concreto. Por ejemplo, si mi tema fuera sobre los animales sería muy amplio porque hay una gran diversidad, pero puedo reducirlo a sólo cuestionar sobre los animales de la selva. ¿Viste cómo delimité el tema? Ahora sólo quedó los animales de la selva. El segundo paso es definir a los destinatarios. Esto es importante para contemplarlo al momento de realizar las preguntas del cuestionario, porque si son personas adultas o mayores de edad usaremos un lenguaje formal y el tipo de preguntas pueden ser abiertas, porque pueden expresar con claridad las ideas sobre algún tema. Sin embargo, si nuestros destinatarios son niños, es preferible las preguntas cerradas para obtener la información, ya que puedes hacer también uso de los dibujos para relacionar la respuesta. Esta va a ser la población donde vas a indagar para buscar respuestas a tus preguntas del cuestionario. En caso de que el cuestionario vaya relacionado a la entrevista, entonces solamente escogerás a una o varias personas a las cuales vas a entrevistar, pero recuerda también que el tipo de persona o destinatario va a ser el que va a influir para relacionar las preguntas del cuestionario. Ahora veamos cómo definir el propósito, que es el tercer paso. El propósito de un cuestionario se refiere a responder la pregunta ¿por qué? Es decir, la razón de hacer la encuesta. ¿Qué te motivó a elegir este tema y esos destinatarios? ¿Qué deseas saber sobre la encuesta? Ahora que ya tenemos claro el propósito del cuestionario, el tema y los destinatarios, es momento de empezar a realizar la primera parte del cuestionario, que es el encabezado, donde irán los datos personales del encuestado, que es la información relativa a una persona física, que la identifica o hace identificable. También pueden ir los datos sensibles, que son datos más íntimos de las personas, como el origen étnico, estado de salud, información genética o creencias religiosas u opiniones políticas. También se pueden incluir los datos patrimoniales o financieros, que abordan la información sobre la capacidad económica de las personas, como dinero, bienes, inmuebles, ingresos o egresos, entre otros. Veamos ahora los tipos de preguntas. Existen las preguntas cerradas, que son aquellas donde debemos elegir entre dos o más opciones. Las más comunes son las que tienen como respuestas dos posibilidades, sí o no, verdadero o falso, aunque algunas otras presentan varias opciones de respuestas. ¿Ya viste estos ejemplos? También existen las preguntas abiertas, que facilitan que el encuestado exprese opiniones o amplíe la información de su respuesta, pero ten cuidado al ponerlas en tu encuesta, porque por la variedad de respuestas que es posible obtener, resultará más difícil convertirlas en datos y, por lo tanto, sistematizarlas. Por último, están las preguntas mixtas, que son aquellas que nos permiten obtener información precisa, pero dan opción al encuestado para profundizar en sus respuestas, es decir, son una mezcla entre preguntas cerradas y preguntas abiertas. Recuerda que al formular las preguntas utilizamos palabras como qué, relacionada a definiciones, cómo, para saber sobre un proceso, cuándo, para indagar sobre una fecha, dónde, lo utilizamos para saber sobre un lugar o un espacio, por qué y cuál, para saber sobre razones, explicaciones o motivos, y para qué, la utilizamos al cuestionar de alguna finalidad. Si notaste, todas estas palabras llevan acento sólo cuando se utilizan en preguntas. También puedes utilizar la palabra cuántas para indagar sobre repeticiones o veces de alguna acción, o quién para preguntar sobre personas o sujetos. Recuerda utilizar los verbos conjugados de manera adecuada. Al formular dos preguntas también es importante que las redactes de manera concreta, clara y sencilla. Recuerda utilizar un vocabulario normal sin palabras rebuscadas. Además, revisa su ortografía. Aquí te muestro ahora un bosquejo para que puedas realizar tu cuestionario. Si observas, en la parte superior está el tema del cuestionario. A continuación, encontramos el encabezado donde irán los indicadores para los datos personales. Podemos poner la parte para escribir el nombre o no, ya que la mayoría de las veces en las encuestas no es un factor importante poner el nombre, porque aplicamos la encuesta a una población muestra. A continuación, viene la parte de preguntas, que forma el cuestionario, donde podemos definir diferentes subtemas o establecer indicadores y de cada subtema generar una, dos o más preguntas para indagar sobre ese tema. Este tipo de bosquejo de cuestionario también te puede servir al momento de realizar una entrevista, solo cambiando el encabezado. Al momento de analizar cada subtema, tú puedes ver si ese tema lo puedes abordar con una pregunta cerrada, abierta o combinando ambas y formando una pregunta mixta. Depende del tipo de información que desees obtener. Recuerda que para poder analizar la información, es más fácil utilizar las preguntas cerradas en tu encuesta. Cuando ya tengas tu cuestionario listo, revisa la ortografía y la forma de presentar las preguntas, para que puedas aplicarlo a tu población muestra. Revisa bien tu cuestionario para que no dupliques tus preguntas y estas sean de forma clara y precisa. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.